hola bienvenidos nuevamente a mi canal saludos desde aquí hoy os traigo lo que les había prometido el tutorial de cómo resolver el puzzle bambú este que está aquí después de tantas vueltas y vueltas y vueltas he logrado hacer cómo hacerlo de una forma que no te puedas liar mucho es sencillísimo de hacer aunque parezca que tiene muchas piezas lo primero que hay que hacer es todas las piezas y clasificar las hay varios modelos vamos a irla emparejando los y así vamos mirando las piezas una por una de estas piezas hay cuatro iguales de esta hay dos iguales de estas otras dos iguales las tenemos aquí estas dos iguales está por aquí está por aquí que son iguales está por aquí que es igual a esta y estas dos son iguales a estas de acuerdo ya las tenemos clasificadas por piezas lo primero que tenemos que hacer son dos módulos iguales el primero lo hacemos en este lado aquí para que lo vean bien vale hay que formar el piquito de este canelo y ahora coger esta pieza y ponerla aquí y hacer lo mismo en el otro vamos repitiendo las mismas piezas de un lado y de otro son dos módulos el siguiente que vamos a colocar es este y este por aquí una vez hecho estos módulos sirven para abrir y cerrar abrir y cerrar que logramos con esto pues que las piezas entre por aquí y encajen que serían estas piezas y estas piezas muy bien este es el primer paso segundo paso cogemos uno de los módulos y lo ponemos encima del otro ya tenemos esto así con esto logramos que estas piezas se rueden hacia abajo y puedas encajar una pieza y otra pieza la agarramos bien por arriba y estas caen para abajo cogemos la primera pieza lo marrón hacia arriba y la encajamos y la dejamos caer segunda pieza lo mismo marrón hacia arriba la encajamos por este lado y la dejamos caer ya va cogiendo forma tercer paso vamos a encajar las últimas piezas que irían en este lado para que no se equivoquen la pieza marrón que se vea por fuera y la encajaremos de este lado así lo marrón hacia afuera un lado marrón marrón por este lado lo volvemos a encajar y listo ya hemos hecho este estrellita maravillosa como ven sencillito se encajan bien y ahí quedó pues bien aquí ya hemos formado la estrella con todos sus piquitos y ya lo podemos dejar en la estantería bien colocadito si les ha gustado este tutorial denle un buen like y nos vemos en el próximo tuto saludos